En Valledupar inició el gran foro nacional para el cambio de la salud, un recorrido que se llevará a cabo en nueve ciudades de Colombia para presentar el nuevo proyecto de reforma de la salud. Es un foro interesante donde se discuten algunos aspectos relacionados con la reforma a la salud y también con la implementación del modelo de salud preventivo del gobierno del cambio, que tiene que ver con la estrategia de atención primaria en salud y con la implementación de unos equipos básicos en salud en todos los territorios para llevar la salud casa a casa. Se llevará en distintas ciudades de Colombia, pero principalmente inicia aquí en Valledupar. ¿A qué se debe esa iniciación aquí en la capital mundial del Vallenato? Bueno, ha sido un recorrido en todo el país. Es importante para el gobierno nacional el territorio de la costa caribe. Aquí se está convocando hoy no solamente al territorio del Cesar, sino también la Guajira y el Magdalena como nodos importantes para la articulación de toda esta estrategia que tiene que ver con el Ministerio de Salud. ¿Beneficio que traerá este gran foro para las entidades? Bueno, muy importante porque vamos a tener un contexto claro de lo que está ocurriendo en materia de salud en el departamento y también pues reitero la inversión tan importante que ha hecho el gobierno nacional de más de 50 mil millones de pesos en la implementación de estos equipos en la red pública hospitalaria, lo que oxigena el hacer, el quehacer diario de los gerentes de los hospitales y obviamente los más beneficiados son las comunidades vulnerables rurales a donde nunca nadie ha llegado, donde llegan médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos a atender las necesidades básicas en salud. Bueno, la red pública hospitalaria tiene muchas debilidades en la infraestructura, en las condiciones locativas, es importante que se haga ese diagnóstico para que el Ministerio intervenga, de hecho se ha invertido en este gobierno mucho más que en los gobiernos anteriores en esos temas, el Cesar pues está también en la bandeja y está en el radar para poder hacer esas inversiones importantes que mejoren las condiciones de la red hospitalaria, también pues el tema obviamente de las carteras vencidas y de las deudas que las EPS les tienen a los hospitales que no dejan avanzar administrativamente a la red pública y por eso se está planteando uno de los aspectos importantes de la reforma es esa intermediación que lo que ha generado durante estos 30 años es un detrimento importante del flujo de recursos en la red hospitalaria. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.